En el final del día, solo quedan tres. Ellos son los finalistas del precasting de Ecuador y vienen a ganar su lugar en la próxima fase del show. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo está papá? ¿Todo bien? Súper contento de estar aquí. Dinos algo de ti, ¿dónde tú vienes? De Loja, de Ecuador. Es una ciudad muy pequeña. Ecuador, tan hermoso. ¿Tu nombre, tu edad? José Antonio Mora, tengo 21 años. Ok, ¿qué nos va a cantar, José? Es una parte de la canción de Ámame, de Alexander Pires. Ok. Venga. Ámame, acércate y ámame. El mundo se inventó para los dos. No tiene la pasión explicación. Muy bonita voz, de verdad te felicito. Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, pie con pie. En los dos días de audiciones que hemos tenido, una de las voces con más control que he escuchado. Muchas gracias. Quizá habría que mejorar un poquito la estética, ¿no? Y ponerse un poquitito más acorde a lo que estamos buscando. Porque si no, tendríamos que cambiar de concurso o tendríamos que cambiar de participante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Creo que tenés muy buenos bajos, tenés una voz, una caja importante, como decimos en Argentina, un buen caño. Me gusta tu voz, tu fraseo, tu intención está bien, bien bonita. ¿Decisiones? Una, dos, tres. Bienvenido a Latinoamericana. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!